This is how we fucking party Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video A un nuevo video para el canal Después de dos meses casi Sin subir video Tanto para Poder estudiar y subir video No me ha dado Y básicamente quiero ponerme otra vez Sobre el video, vale Y hoy Ya que se está poniendo mucho de moda Es el juego de Clash Royale Y lo que quiero traer Es el mejor Mazo Para arena 7 inferiores Lo primero que quiero destacar No hay nunca Un mejor mazo, vale Todos los mazos Siempre van a tener un counter, vale Un counter significa Que cada carta tiene Otra carta que le pueda ganar Por ejemplo La torre de bombardero Puede con un P.E.K.K.A. Con un mini P.E.K.K.A. Pero por ejemplo El mini P.E.K.K.A. Puede con los duendes, vale Son cosas que Uno puede contra otro Pero otro no puede contra otro Y que quiero deciros Que este mazo, vale Yo que sé aquí, vale, mira Victoria, victoria, victoria Bueno, derrota, derrota Y victoria, victoria Vale Yo he subido Con este mazo, vale Que se lo copié A uno Aquí A ver Un momento En el Goal No Aquí se lo copié Creo No Fue más antes Pero bueno Este mazo se lo copié, vale Y ahora mismo Se está poniendo mucho De moda Y lo quiero subir, vale Básicamente, vale Costa de Duendes con cuchillo Lanza Mini P.E.K.K.A. Esqueleto de uno Que son cuatro El zap El fuego La fireball El cañón Y el montapuerco También quiero decir Un consejo Que si no utilizáis Cartas No mejoradla, vale No has tenido tontería Y gemas, vale Yo recomiendo Perdón Yo recomiendo Gastarla en oro, vale Bolsa de oro, vale 60 Pues Ahí Y ahora Os quiero dejar aquí Unas repeticiones, vale Y Voy a intentar volver, vale Un saludo Y hasta luego Adiós ¡Adiós! ¡Socoda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!